Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Hoy os traigo un vídeo de esos que sé que son vuestros favoritos, que más os gustan Y es contaros y enseñaros las compras que he hecho en Primer últimamente Bueno, últimamente no, ayer mismamente Pero de vez en cuando ya sabéis que me gusta ir porque hay cosas, no sé, súper originales y diferentes Y cada temporada la verdad es que se superan y se renuevan Y es que voy y arraso, ¿no? No voy mucho porque la verdad es que está siempre lleno y me estresa un poquito Pero la verdad es que cuando voy digo que bien haber venido y haber invertido este par de horas En recorrerme la tienda aquí de Madrid de Gran Vía que es gigantesca y está llena de cosas súper bonitas Hay un poco de todo, hay deco, hay ropa, hay de todo, hay de todo Así que no se lo perdáis porque os voy a enseñar todas estas bolsas ya mismo Eh, 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 antes de empezar quiero un super aplauso porque ya somos más de 150.000 aquí en 33's Channel Es que qué alegría me dais, qué alegría me dais cada lunes Es que me habéis cambiado los lunes en mi vida, antes era un rollo y ahora me encantan los lunes Bueno, para celebrar estos 150.000 suscriptores he decidido hacer un Q&A especial Un preguntas y respuestas especial Dejadme aquí en los comentarios cualquier pregunta que me queráis hacer No hay filtros, me podéis preguntar lo que os dé la gana Que yo os voy a contestar con toda sinceridad Así que nada, pensad, cotillead, todo lo que queráis Dejadme aquí vuestras preguntas en los comentarios de este vídeo Ahora sí que sí, empiezo a enseñaros mis compritas Están todavía tal cual me las metió la chica en las bolsas Así que va a ser un poco random como vayan saliendo, ¿vale? ¡Tan tan! Voy a empezar por la primera Y voy a empezar como muy de flores además Mirad qué mono tan bonito llevo Es de H&M, también me lo compré en el mismo día Cuando fui de compras Y la primera es una corona de flores Que me ha costado 5 euros Y que esto luego para una fiesta en la playa Para yo qué sé, para una boda, para no sé, cualquier cosa Es que me encantan las coronas de flores Y la verdad es que tienen unos colores como en lila súper bonitos Lila, granate, rosa Y la verdad es que con mi pelo nuevo Me gustan todavía aún más como quedan, ¿qué os parece? Bueno, para que sea más rubio, pero mirad Estoy súper castaño otra vez He vuelto a mi ser Lo siguiente que os voy a enseñar son dos neceseres Bueno, este en realidad es un pack Que ya lo tenía, pero lo tengo Bueno, de hecho uno de los estuches se me perdió El otro está como súper cochino Porque el maquillaje está sucísimo Y he hecho una porquería Y han llegado colores nuevos Como veis son rosita, brillante, amarillo y lila Y como cuestan los tres neceseres 5 euros Pues me vienen genial Los utilizo muchísimo para ir de viaje No sé, para millones de cosas Las joyitas para maquillaje Y me encantan Y este de aquí Que no puede molar más Que es un bikini bag Os trae un estuchito de neopreno Bueno, morado con las bananas amarillas Que molan muchísimo Y luego el grande transparente Que es de plástico Y pues bueno, bikini bag Pues para qué Para cuando el bikini esté mojado Pero además el de neopreno me encanta Porque lo llevaré siempre a la playa Para proteger el móvil O las cosas más delicadas De la arena, del agua, ya sabéis Y la verdad es que este estuche está súper guay Este pack Y este me costó 5 euros también Lo siguiente es algo muy útil Que es una etiqueta para la maleta Para poderla distinguir bien Cuando sale por la cinta O por si se pierde También puedes poner tus datos Aunque eso lo tienen bastante controlado Ya informáticamente Pero es que esta es tan bonita Porque mirad Es como súper hippie Con este estampado étnico Con las borlitas también en color lila Bueno, como ya os dije En el vídeo de tendencias El lila es uno de los colores de la temporada Y la verdad es que me hace volver a sentir Súper teenager otra vez Que vuelvo a tener 15 años Porque me encantaba el morado Y los lilas y todo Y la verdad es que creo que favorecen un montón Y habían estado como aparcados mucho tiempo Y me alegro mucho de que vuelvan Porque creo que es un color Que favorece un montón Esta súper etiqueta Me ha costado 2,50 2,50 Luego como siempre No puedo pasar por Primark Sin comprarme un cuaderno Y este de Girl Power Con la florecilla Me pareció muy chulo Este me costó 3 euros Y además como ahora ya sabéis La ola feminista Estaba más fuerte que nunca Que por fin Las mujeres parece que nos estamos Revelando un poquito Y haciéndonos escuchar Por lo menos Lo vi y me gustó Y como siempre gasto un montón de cuadernos Pues lo compré Y este otro de aquí Es un cuaderno muy especial No es para mí I said yes Dije que sí Dije sí O he dicho sí ¿Por qué? Porque es el cuaderno de la novia Y obviamente suele regalar A una amiga que se casa No es para mí Que es súper guay Porque tiene un checklist Un checklist Con diferentes tareas y pasos Luego está dividido Por secciones Veis que tiene aquí Como veis estos separadores Y en plan Pues uno es presupuesto Y en plan Y tiene unas hojitas Para todo el presupuesto Otra para la lista de regalos Gift list Otra para entretenimiento Bueno yo que sé De las invitaciones Hay otro apartado No sé Súper bonito Y creo que es muy práctico Porque así tienes como todo organizado ¿No? Lo que es el banquete De lo que es las invitaciones El preso Tal Aparte es que es muy mono Esto me costó 7 euros Y lo siguiente Es una súper chorrada Y es que me creo Ya no 15 Me creo que tengo 8 años De repente Son unos pomperos Súper guays Que tienen como diferentes formas Además para hacer pompas Y realmente me costó 1,50 Y no 1,30 Perdón 1,30 Y sabéis lo que quiero Hacer fotos súper bonitas Con las pompas saliendo Que he visto un montón de fotos Con pompas Y me encantan Y nunca he hecho ninguno Y dije Jo pues me voy a comprar los pomperos Y hago esas fotos Bueno me quedaré con uno Y el resto pues se lo regalaré A mi sobri Y a los niños de Quien pille por ahí Lo siguiente No tiene mucha ciencia Pero también es súper práctico Y es que me compré 4 paquetes de perchas Porque estoy un poco escasa en casa Escasa en casa Y aparte que están súper bien de precio Que de hecho juraría Que cuestan menos que en Ikea Que es donde las suelo comprar Son 5 perchas blancas Por 3 euros Pero bueno Me parece que están súper bien de precio Y aparte tiene el detalle Véis que la parte metálica Es dorada En vez de plateada Y como yo tengo el vestidor Sin puertas Que se ve todo Digo Pues mira le va a dar un toque súper guay De hecho cambiaré las que tengo plateadas Por estas Y las otras las meteré En el armario cerrado No sé Me parecen súper bonitas A lo siguiente Que no me pude resistir Ya sé que está muy listo Y que ya pasó el fervor Y todo Pero como la otra vez Volaron Me quedé sin ellas Y me quedé con todas las ganas La tapa de chip La tapa de chip Es que realmente A ver Ya sabéis que yo no soy muy monos Pero es que es que es tan guay Es tan bonita Mira que bien La verdad es que me parece súper mona Y me apetecía un montón tenerla Y bueno Aunque ya pasó la fiebre y todo aquello A mí me ha sido gustando Esta me costó 6 euros La tapa de chip Me compré también estos bolis En colores pastel Pues bueno Para mis anotaciones y así La verdad es que me parecen unos colores súper bonitos Para Sabéis cuando haces unas notizas Pues así quieres que te queden un poco monas Me costaron 1,50 y vienen 5 Son de estos de gel Y la verdad es que los colores son súper bonitos ¿Veis? Gris Turquesa Rosa Como no Morado Y amarillo Y ahora voy con los complementos Que los tomo todos juntos Me pillé este turbante por 3 euros Ahora no me lo he colocado muy bien Porque ya me estoy en la etiqueta Pero me gustó Porque es como súper tropical ¿Veis? Que tiene palmeras Tucanes No sé Y la mezcla de colores Y me pareció guay para el verano Como súper colorido No sé Y muy favorecedor Y como yo uso muchos turbantes Luego me compré dos collarcitos Entonces ya parecía muy bien Pero es dorado mate La grande Y la verdad es que es súper mono Y me costó 2 euros este collar Y luego este que es un pack de collares finitos también Así como muy bohemio Que tiene el circulito La barrita Y estas bolitas Que caen a diferentes alturas En plata Y este me costó 4 euros Y luego también me pillé este otro pack De collares finitos Son monísimos Está un poco enredado Pero como veis tiene unas moneditas Una pluma Una flecha Y un poco de todo Y es que estos collares para veranito La verdad es que quedan genial Con una camiseta básica Y unos collares de estos Vas súper bien Y me costó 4 euros Y este de aquí Que es de estos Lo veis ahí Que va como por encima de la camiseta Como si fuese sujetador Como alrededor del pecho Que es también como muy festivalero Este lo voy a llevar en algún festival seguro Encima de una camiseta Y esta me costó 5 euros Y esta me costó 5 euros Por 3 euros Me llevé todos estos pendientitos Como súper bohemio De diferentes formas Veis que hay manos de Fátima Hay lunas Hay hojas Hay un poquito de todo Y las que me parecieron buenísimas Hay 12 pares de pendientes Y esto que también es muy festivalero Y que lo llevaré también Para alguna ocasión así Que son unos septum De mentira Sabéis que el septum Es este que se pone aquí En la nariz Pues para algún festival O para no sé Alguna ocasión especial Algún concierto o algo Pues cuando me apetece Me lo pongo Sin tener que pasar por el dolor De taladrarme en la nariz Estas dos velas Esto la verdad es que lo compro Cada vez que voy Duran muchísimo Siempre compro las mismas Que además de ser muy bonitas Porque veis que ya de por sí Los tarros son preciosos Esta vez he comprado El número 4 Que es Black Orchid And Sandalwood Vanilla Pearl And Casimir Este lo compro siempre el 10 Y este innovado Y me flipa Huele genial Me da la risa hasta a mí Con esto Pero sinceramente De verdad Necesitaba Kleenex Lo prometo No soy tan boba Se me están gastando Que tenía en casa Y vi estos en Primark Que tienen el plastiquito De unicornios y arcoiris Y dije pues mira Ya que tengo que comprar Kleenex Compro estos Que me parecen súper divertidos 1,50 8 paquetes de Kleenex Está genial también Y ahora vamos con un par de cositas De ropa que me he comprado El primero es este vestido Que es que además O sea es precioso Queda genial Mirad que bonito El detalle de los flecos El tipo de tejido Que es súper guay La espalda Que tiene todo esto Con esta tela étnica Con este bordado étnico Me costó 12 euros Y luego puesto Queda precioso Porque tiene la sisa Muy baja Por aquí queda muy abierto Y luego tiene un montón De vuelo La espalda No se queda Uy es que había tenido Que bajar la luz Porque si no es blanco Mirad lo que pasa con el blanco Es que antes me decís No miras al objetivo Pero es que estoy obsesionada Mirando la pantalla Para que se vea bien el vestido Para que esté enfocado Todo el rato Por eso No es tan fácil Y esto que no me puede gustar más ¡Tarán! Es un bañador En color malva también De bananas Mirad como mola el color Luego encima tiene un escote En la espalda Súper guay Sienta que flipáis Lleva forro Es que lo de las bananas Me parece lo más Y no hace falta Que repita otra vez Lo del color lila Porque ya lo habéis escuchado Muchas veces De hecho estos son Los dos colores de la temporada El lila y el amarillo Y no sé que me pasó últimamente Que me ha dado por los plátanos Y las bananas Que me hacen un montón de gracia Este me costó 6 euros De verdad Sienta que alucináis Lo siguiente Es algo que también Me hacía mucha falta Porque solo tengo vasos Como de agua Y luego ya copas y tal Pero no tenía vasitos pequeñitos Y muchas veces para el café Pues todo por el vaso grande Y no me gusta Y estos tan bonitos De porcelana En colores pastel Que son precisamente Ponen espresso cups Espresso cups Y bueno pues eso Para un cortado Para un café solo Pues son perfectas Y no tengo que poner El pedazo de vaso Que ponía Que para un café con leche Bien Pero si no Si es para después de comer Que no Me costó 5 euros Estos 4 vasitos Tan preciosos De porcelana Y esto es para mi sobri Para mi preciosa sobri Que ya os la enseño Ya os hablo mucho de ella Y es un jueguecito Esto para ponerte los dedos De Aladín Mirad que guay Tenemos allá Para Aladín La lámpara Y todo Y el genio Y la verdad es que A los niños Están chorraditos Te ponerte los dedos Como si fueran marionetas Les hacen un montón de gracia Les entretienen mucho Y este me pareció Super guay Para llevarla de regalo La próxima vez que la ve Al jugar con ella un montón Esto me costó 4,50 Es que estoy emocionada Con estas dos cosas Son dos pedazos De flotadores gigantes Que sabéis que valen Una pasta Yo antes lo he comprado De Sunny Life Se llama la marca Que la venden en O sea en Asos En Amazon En muchos sitios Pero joa Al final las colchonetas Grandes 60-80 euros Que dices Para un rato que lo utilizo Pero en Primark Como no Son la bomba Y he comprado Esta pedazo de colchoneta De pizza Que mide 1,80 De largo O sea es gigante O sea es como una cama Por 10 euros Y mirad como mola Con lo que me gusta A mi la pizza Y este flotador Que también es super grande Tiene un metro y pico De diámetro Como no De bananas Y este me ha costado 7 euros Mirad que guay Y ya lo último De lo último Que si os había gustado La taza de chip Esta es de mi personaje Favorito de Disney No hay otro Para mi es el único Y el más grande De todos Es la taza del genio Mirad como mola La coleta Es el asa Es super grande Y es super genial Esta es nueva Yo por lo menos No la había visto La de chips Porque salió en todas partes Que se agotó Que hubo euforia Pero la de genio No la había visto Y es mi personaje favorito De todos los tiempos de Disney Tener la taza del genio Me hace super feliz Pues esto ha sido Todo mis chicos Como veis He comprado un montón de cosas Y creo A mi todas me flipan Espero que a vosotros también Decidme cuáles son Vuestras favoritas Y si os ha gustado Este haul de Primark Me hagas un like Y os hago más Os enseño mis compras de Primark Cada vez que vaya No olvidéis Suscribiros al canal Y no os olvidéis De lo que os he dicho Al principio del vídeo Vamos ya A 150.000 Ay es que me emociona otra vez Voy a hacer un Q&A Un preguntas y respuestas especial 150.000 Así que dejadme en este vídeo Todos los comentarios Que queráis Preguntándome Lo que os dé la gana Sin filtro Que ya sabéis Que aquí la trending Es muy sincera Muy clara Y muy directa Así que nada Que tengáis una semana Muy bonita Nos vemos el lunes Que viene ¡Suscríbete!